Que onda chavos, así es, el día de hoy vamos a hacer una fusión de unboxing con review de la figura exclusiva de San Diego 2016 Sé que estamos en 2017 pero pues aún no está la San Diego Comic Con, ¿verdad? ¿Y cómo la conseguí? Pues no me pregunten, ¿verdad? Pero pues vamos a abrir esta bolsa, este personajazo que por eso lo compré Así que vamos a iniciar a abrirlo Bueno, vamos a abrirlo de abajo porque yo creo que está mejor, ¿verdad? Ya está medio abiertito, así que supongo que así lo pensaron para que así no se rompa Supongo ¿Otra vez? 346 minutos más tarde Un ratote, pero yo encontré la navaja del Brian, a ver si, si de plano, si te abrí Hijos No quiero abrir Lo siento bolsita, pero tendrás que sufrir Voy a cortarte las venas Listo, al fin ya la abrí Bueno, vamos a iniciar ahora sí con el unboxing ¡Guarale! ¡Huele a plástico así! ¡Súper fumado! ¡Guarale! Perdón para mi exageración, es que el plástico pues ya saben cómo se siente el olor del plástico semi nuevo Bueno, vamos a iniciar y... ¡Yes! ¡Yes, yes, yes! Es el azul Y es que además me estaba medio preocupando porque como dice en el instructivo de que... Agua, es que los colores que vi en el personaje no pueden ser los esperados Pues eso fue lo que me preocupó un poquito, pero ya, aquí lo tenemos, ya, ya todo semi nuevo, ¿verdad? Con todas sus piezas, aparentemente... Y todo padriurix, ya en un momento le mostraré lo que sería el resultado final, ¿verdad? 346 minutos más tarde... Y perdón por la demora, es que la neta... Es que está bien bueno y pues la neta pues me emocioné de más en armarlo Y pues ya estamos en los últimos toquecitos, ¿verdad? Con el lanzallamas de oro, bien padriurix, ¿verdad? Pero bueno, pues ya saben, las bolsitas estas estaban en la Comic Con, ¿verdad? Y pues yo soy pobre, ¿verdad? Y pues no pude ir Pero gracias a mis contactos de la Deep Wave Pues pude obtener el sobrecito, pues Bueno, vamos a continuar Vamos a acabar de la figura y... Así, una, dos, tres, y... ¡ya está! Bien nomás, qué preciosidad, ¿verdad? Ahora, el contenido de este, pues este set Si lo podemos decir, ¿verdad? La bolsita pues contiene principalmente, pues... Este instructivo, ¿verdad? Ya me parezco a la escuela, ¿verdad? Pura cosa de veras que no importa Pero pues sí, el instructivo, pues Como es de la Comic Con, pues tengo que contarlo, ¿verdad? Aquí pues te muestra el proceso En caso de que seas un... Un maquinola que no sepa cómo hacerlo Aquí te enseña cómo hacerlo Yo como soy un profesional, pues... Pues yo puedo hacerlo así, sin necesidad de eso Porque yo, yo abro sobres de este chiquito Esta te muestra cómo hacerle para la manguera y todo Y otros sets que la neta no pude comprar Porque soy re pobre Bueno, ahora vamos a ir con la review, ¿verdad? Bueno, chicos, ahora vamos a ir con la review De la figura exclusiva del... De la Comic Con San Diego 2016 La cual no pude estar Pero pude conseguir la figura Por la Deep Web Así que pues vamos a iniciar, pues... Con lo que trae nada más La cual es el Marine Flameador Azul Este personaje que... Muy pocas veces aparecía Antes, en el pasado aparecen en la... No sé qué... Como qué tipo... O sea, algo así lo llamaban los sets Medios extraños Y pues... Los que medio se acuerdan de eso Me refería a que... Aparecieron en una set de... Cuatro versiones contra cuatro O sea, en un equipazo grande De la Unisa contra el Covenant El mío fue... Cuando obtuvo el... Para estos dos Spartans Pero en su versión normal O sea, en la anterior Donde aparecía el... El Halo El juego Las usan esta Y... Dos Elix Tormenta Y... Dos formadores... Y... El Jefe Maestro Y el formador Bueno, no... Yo le decía el Jefe Maestro Pero pues era... Un Spartan Park 4 O sea, ya saben... De los de... Halo Wars Con el formador verde Ambos eran buenos Nada más apareció dos veces Bueno... Dos veces sí En esos sets O más veces Se aparecieron unas veces Pero están ya vistas De verdad De que otro set apareció Porque... Yo vemos que la cuerda Esos dos estuvieron Y pues quisiera tener Otra vez esos Porque ya no los traigo Pero bueno... Vamos a continuar con la realidad Este pues como sabemos Este... Usan el modelo del flameador Actual O sea, del nuevo Porque... Con comparación del antiguo Pues... Si no puede tener Unos buenos cambios Como por ejemplo No tiene ya... Pues... La típica armadura De los Spartans Que casi usaban No... En los modelos Ahora sí Este es un modelo propio propio También otro cambio Como podemos verle Es la manguera Que traía La cual... Esta vez... Esta como se rompió Bastantes veces La cambiaron Por una más... Más flexible Menos... 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 Lura... Por así decirlo Porque esta... Está muy cruesa De plano no se puede Ya tanto doblar Y esta pues es más... Es más... Es más suave... Más bonita... Y... En... Respecto a color Pues sabemos que Pues el color azul Es... Su... Principal color Y su flameador Iconico Bueno... No es iconico Porque nunca lo hemos visto Con ese color Y para mi Para ser exactos Pues... Como podemos ver Es exactamente El mismo modelo Que el anterior Es exactamente El mismo Tanto hoy La alma Al frente De las... Cuando me sacan las llamas Cuando me atras Es tecnicamente El mismo Nada más Cambio la manguerita De ahí Y el color Lo único que puedo decir Que de plano No me gusto Fue que Lo sacan en la Comic Con Era lo único Que dijera que Oye porque lo hiciste carnal Porque... Pues... La neta la figura Esta muy buena Y... Pues no se Para ponerla como exclusiva No se porque Que onda Hubiera estado mejor Que pues mas Tuviamos la oportunidad De obtenerla Porque si estuvo muy buena Porque la neta La de San Diego Con mi compus Como que se mancharon de mas Ahora vamos Con la conclusión Me faltó la música De fondo Porque mi compus No trae... No trae pila En conclusión No pues Los vergué Todavía falta más Otra cosa Que podemos decir De lo que Podría decir Mejoro en este aspecto De estas figuras Son los detalles Del casco De casco Y no me refiero Tan solo A las líneas De color De color gris Claro Sino Me refiero A las marcas Que trae Osea Exactamente Son Esas Esas Las que podemos ver Que presionan la figura Alli Porque a comparación De la antigua Pues no trae Ni maeris No trae nada Esta limpio 100% Pareciéndose una eva Pero no es Y la neta Pues en eso De los detalles Se pasaron muy bien Porque hasta Atrás le pusieron Los detalles Porque se conectan A la isla del oxígeno Y pues las sombreras Ya saben De los clásicos Flameadores Y los pies Que siguieron Tomando la tradición De los Spartans La parte de acá De los Tobillos Y esta bolsa Como que para la munición Las sombreras Y Sobre todo El nuevo cuerpo Que para que así Los identificamos más Y no dijéramos Que al primer Spartan Pero yo Lo considerare Como un Spartan Y por último Y menos importante El código Porque Pues nadie quiere El código ¿Verdad? Y la tabla de arena Que trae Me recuerda La figura exclusiva Que aparecía En las bolsitas esas De la serie Delta Creo que si es esa ¿No? Pero bueno Ya En conclusión La figura Está muy buena Aunque lo hubieran puesto En más sets Para que así Estuviera mejor Porque la neta Es una Chulada de figura Si puedes conseguirla A través de la Deep Web Pues Pues excelente Porque la neta Vale mucho la pena A mi si me gustó Y ya sé que me van a decirme Que los de Call of Duty Están más chidos Pero a mi me gustó más estas Soy fanático de Halo Lo siento Soy muy fan Y bueno Espero que les haya gustado El video Y ya Más favoritos Se suscriben Bye Te salen Tres Te salen Tres Te salen Te salen